Vienen tres, yo las clasifico. ¿Cómo las clasificas? Tengo tambores bufugereados. Uno chiquito, uno de 8 y otro de 12. Sacar a la chiquita, a la mediana y a la grande. ¿Qué pide la gente? Y el embarcado grande. Y de costa mediana. ¿Hay secretos para el pescador que uno le puede contar? No, el secreto es la suerte, la mamá. Bien. ¿Y el silencio, me decía recién? El silencio, lo principal es el silencio embarcado. No hacer ruido, movimiento, nada. Ni hablar, si vos querés pescar algo. ¿Estás hoy preparándote, hoy es sábado? Porque mañana hay un torneo. Hay un torneo de pesca, esta es la carnada que tengo. Viene gente de todos lados, ¿no? De todos lados, Córdoba, la mayoría, Buenos Aires. Córdoba, Buenos Aires, ¿habitualmente se hacen torneos acá en Villacañá? Y la mitad se hacen torneos grandes. Con muy buena concurrencia. Sí, 100 y pico lanches. ¿Y a vos te vienes bien porque tenés acá el puestito? Yo no puse acá, yo toda la vida estuve en la ruta, vendiendo. Pero ahora como estoy más viejito no puedo salir, lo pongo a mi cuñado, que es más joven. Pero toda la vida estuviste con el puestito, ¿no? Sí, lo tenía más allá delante, tenía. Sí, sí, sí. Y te ha dado, ¿eh? Se vende. Antes lo tenía en la entrada del bañario, porque acá había un bañario grande. Y sí, había buena pesca. Pero ahora se terminó, se llenó de carpas, sábalos y no hay. Ah, eso. Gracias a Dios tenemos esta. ¿Y esta tira todavía? Sí, por lo menos vive el pueblo. No solamente yo, vive el almacenero, las casas para alquilar, los hoteles y todo. Y sigue teniendo demanda de turismo que viene. Sí, ojalá que la cuiden.